Ramita, ¿River rompe el mercado, sí o no? Atención, hay muchísimo interés de parte de River de contratar, de tener los servicios de Darío Zitanich. Ya hicieron un ofrecimiento concreto en el día de ayer. Recordemos que River va a jugar ya semifinal de Copa Libertadores. La intención del millonario es poder sumar a sus filas al jugador de Banfield, de muy buen presente en Banfield. 33 años. Exactamente. Y recordemos que tuvo un paso por Boca Juniors, en donde salió campeón incluso en el 2011. Pero esto no sería problema para la gente de River, que ofreció 3 millones y medio. Y es mucho poco eso. Es poco, tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares. Pero en este caso lo que aseguran en River es que van a poder llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque el futbolista está interesado, Oscar. Recordemos que la semana que viene vence el plazo para que River pueda anotar a los 3 futbolistas. Ya dos los anotó, que son los uruguayos de La Cruz y Sarachi. Le queda un cupo más que la intención es que sea este hombre. Es que cuando el jugador quiere, te lo demostró Lario. Se te plantó y se te plantó. Se fue. Chau. Hubo un indicio, que por ahí vos decís que es una pavada, subió una foto de su sobrino a la red social con la remera de River. No sé si es un indicio concreto, pero la realidad... Puede estar relacionado. Puede estar relacionado. Y según estuvimos averiguando, allegados del futbolista dicen que el propio jugador está muy interesado en ponerse la camiseta del millonario, que repito, juega semifinales el 24 de este mes, el partido de ida con Lanús de Copa Libertadores de América. Y atención, hay que una cosita más. River no lo quiere contratar solamente para la Copa. Ves que son cuatro partidos, ponele que le vaya bien con Lanús. Incluso el torneo local, Superliga, Copa Argentina. Exactamente. Ese sería el contrato. Lo quiere tiempo completo. Claro, sí, lo quiere sumar definitivamente a River por cuatro años. Te remarqué lo de los 33 años porque la pregunta es, físicamente está bien, es entero Zitanich. Está bárbaro. Vino muy bien. Sí, y además tiene el rostro europeo. Digamos, lo que River busca también es eso. Es un futbolista de las características que tiene Zitanich, que puede jugar compromisos importantes. Recordemos que River perdió en muy poco tiempo a delanteros importantísimos y que le dio muchísimo. Bueno, con Escoco repuntó porque Escoco le dio justamente. Renació en el partido con Jorge Bilzerman, pero está necesitando a alguien más. Por cualquier cosa y este es el hombre indicado.